Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la misión de Mr. Black que podemos encontrar en la reserva de Layton Lake. En esta misión tenemos que abatir a un oso que está molestando a los campistas y mi sorpresa ha sido encontrar un oso nivel 10 legendario que ha resultado ser un grid one. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a hacer la misión de Mr. Black. Estamos escuchando las indicaciones que nos dice el guarda mayor. Vamos a mirar, puesto que tiene que estar por esta zona, ya vemos ahí el punto donde nos indica que tiene que estar el animal. Tenemos que matar a un oso negro que está molestando a los campistas comiéndose su comida, así que vamos a acercarlo. Aquí hay que mantener la distancia. Vamos avanzando. A ver si lo vemos por este lado aquí. Seguimos mirando. No vemos nada de momento. Avanzamos un poquito más. ¿Veis la marca donde más o menos tiene que estar? Ahí lo vemos. Un 10 leyenda, un 10 leyenda. Tenemos un 10 leyenda en la misión. Escuchamos lo que nos dice. Nos vamos a ir a acercar un poquito más. Yo creo que es la distancia óptima. Cogemos el 300, apuntamos y... Disparamos. Disparamos. Vemos como es que le cae la vida. Ese animal ha muerto. Tenemos nuestro primer Gid 1 de oso negro. Aunque sea una misión, la verdad que es un Gid 1. Vi que esto ocurría en el vídeo que hizo nuestro compañero Thunderfrit. Y la verdad que pensé que tenía esta misión, pero no. Me quedan todavía algunas por hacer. Y gracias a Dios no la tenía. Y hemos encontrado el primer Gid 1. Aunque estoy spaneando en Silver, que llevo ya 400 y pico animales abatidos. Yo creo que ya me quedará poco para encontrar un Gid 1. Os recomiendo que si vais al Silver, lo busquéis por la noche. Entre las 17 y las 20 horas en los lagos donde van a beber. Que se juntan de verdaderas maneras de osos. Y espero que tengáis suerte. Vamos a ver la puntuación que tenemos aquí. Vamos a ver. Efectivamente, tenemos nuestro magnífico, nuestro Gid 1. 27,60 y 393 kilos. Madre mía, qué bizarrato. Qué cara más bonita. Parece que lleva una máscara. Escuchamos la voz en los que nos dice que hemos conseguido la misión. Vamos a esperar un poquito, a ver si se calla, para poder hacer una captura. Dice que hay especie. Madre mía, hemos pegado muy bien. Así que, a ver si se quita la voz en off. Puedo hacer la captura de pantalla. Ya se ha ido. Vamos a hacer una captura de pantalla. Quitamos el ratón. Venga, hacemos la captura. Y nos vamos a ir al pabellón a colocar nuestro animal. Ya estamos aquí en el pabellón. Vamos a colocarlo aquí. Nos acercamos un poquito. Ponemos nuestro Gid 1 de oso negro. Ya está colocado. Vamos a girarlo un poquito. A ver la pose que lo giramos un poquito. A ver qué pose le ponemos para hacer la portada del vídeo. Vemos las distintas poses que tiene. Yo creo que las presentaron. Eso es muy bonito, muy cómico. Pero no, quiero que sea un animal fiero. Así de pie, a ver. A ver, a ver si con la boca abierta. Yo creo que esta nos va a valer. Sí, mira. Yo creo que nos va a valer. Vamos a acercarnos. A ver si podemos hacer la foto. Un reto ángulo. Yo creo que un poquito más esquinado. Vemos aquí la información. Venga, vamos a hacer la foto. A ver las poses. No me convence ninguna. A ver. Sí, yo creo que la que elegí en primer lugar. Va a ser esta. Ya lo tenemos ahí. Así que vamos a buscar un ángulo bueno. Yo creo que esta foto es... Con los cielos ahí al fondo. Va a quedar muy bien. Nos retiramos un poquito. Y ya tenemos la foto. Y vamos a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.